Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Tres y siete minutos bienvenidos. Acabamos prácticamente de llegar de Cáceres y estamos ya cargando las turbinas. Javier Rodríguez en los mandos técnicos está poniendo oxígeno a la nave del misterio. ¿Verdad, Carmen? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Estamos cargando ahora mismo los bidones del oxígeno, de la ilusión, de la búsqueda. Y poco a poco la nave M3, la nave del misterio, va elevándose. Estudio 1 de la cadena SER. Ahora sí, porque hicimos el especial en el estudio 2 el pasado miércoles. Estábamos en Cáceres con todos sus amigos. Gracias a todos por ese premio, de verdad. Muchísimas gracias. Y ante todo, Carmen, el premio de la audiencia. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Que no sepáis ya. Lo dicen los propios sistemas de la cadena SER. Líderes 24 horas, todas las horas, cada semana, cada día. Y es un orgullo pertenecer a esta gran familia. Que, por cierto, no me niego a decirlo, Carmen. Hoy cuando estábamos dándonos el gran susto en Santiago Bernabéu, viéndolo por televisión y escuchando, como siempre, la SER, uno se da cuenta por qué esta casa es así. Siempre informando. Los demás todavía no se veían de dónde venían las cosas. Y ahí estaba el equipo de deportes de la cadena SER, la que, desde aquí, de verdad, a todos los compañeros les mandamos nuestro más sincero abrazo. Estamos ya llegando casi, casi al espacio infinito, porque hay muchísimas cosas, muchísimas noticias. Una que nos ha sorprendido, porque, mira, tengo Carmen ahora mismo, por ejemplo, una portada, una de tantas. Por ejemplo, esta es la de La Razón. Y la cara de este hombre, que da una lástima tremenda, de Yushchenko, la cara demacarada por completo, dice pie, la aparición de pústulas y acné que cubren toda la cara, aspecto físico, cara parcialmente paralizada, lacrimio involuntario de los ojos, desfiguración de la nariz, es increíble, el abdomen, un hombre que se decía que había sido envenenado, hombres de negro, la KGB, de nuevo esas historias de armas biológicas, de la muerte envasada, que decían algunos, de armas letales invisibles, esas cosas de las que nos habla de vez en cuando Santi Camacho en su sección, y que mucha gente no cree. Vamos a ver, vamos a profundizar esta noche en cómo se mata, cómo se envenena, de qué manera ese mundo de los virus, ese mundo de radiografías y de microscopios, que da auténtico miedo, y es terror no paranormal, sino terriblemente bien carnal. Tenemos muchas cosas y precisamente por ese tema, que puede ser uno de los que abandere, porque nos ha dejado un poco fría la piel, desde luego, podemos sortear, Carmen, tres libros que son claves, donde Santiago Camacho, un libro que ahora felizmente se realita de nuevo, daba ya claves de este tipo de casos, con personas muy importantes. Pues sí, que esta noche, entre todos los mensajes que recibamos en el 7640, ya sabéis, como siempre, Palabra Clave, Milenio, Espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a sortear tres libros de Top Secret de Santiago Camacho, Lo que los gobiernos nos ocultan, editado por EDAF. Tres libros de Top Secret de Santiago Camacho, entre todos los que escribáis al 7640, Palabra Clave, Milenio, Espacio y lo que queráis. Porque habría que decir, ¿qué opináis? Es decir, estamos en manos tan extrañas, que a veces son capaces de cambiarnos la vida, pues no sé, dándonos un alimento de esa manera. Vamos a escuchar historias que creo que son sorprendentes. Yo recuerdo que Santi Camacho nos hablaba ya en los años 60 de una operación, por ejemplo, contra Fidel Castro, metiéndole virus de la tuberculosis, cuando iba a hacer una inversión de submarinismo, en las bombonas, o en el aspirador que se mete en la boca el submarinista. Cosas sorprendentes, increíbles. Yo tengo que deciros, y no quiero abrir tampoco la veda, porque probablemente profundicemos en este tema en futuras ediciones, que varios investigadores del misterio murieron en su día tras meterse en el extraño mundo de lo que llamaban muerte envasada, la arma más letal que existe, las armas biológicas, virus que son capaces en porciones que cabrían en la mitad de este folio de matar a un país entero. Bueno, eso existe. ¿Cómo se regula? ¿Dónde está? ¿Qué peligros tenemos? Aparte vamos a hablar de noticias de última hora, vamos a hablar de bosques sagrados. Vuelve el caminante, vuelve Sebastián Vázquez, y nos va a llevar a un punto de España alucinante. Vamos a hablar también de la cámara Kirlian. ¿Tú te acuerdas de la cámara Kirlian? Tan polémica, esa mano o esa hoja que despide una serie de haces de luz. Bueno, eso y muchísimas más cosas. Javi Rodríguez, despegamos. Hubo un periodista magnífico que trabajaba en una revista mítica, Mundo Desconocido, cuyo director también murió en circunstancias más o menos extrañas. Él se llamaba Alejandro Vignati. Y uno apareció muerto en un hotel todavía en circunstancias un poco raras en Venezuela. Esto ocurre en el año 82. Y es muy curioso, porque sus últimos reportajes iban precisamente sobre un tema que ahora, ni más ni menos que 22 años después, se está demostrando que es totalmente verídico, como algunas agencias de inteligencia de cualquier país. Aquí da igual la política, da igual la procedencia. La cuestión es el poder, en determinadas manos. Como se utilizan los venenos, los virus transmitidos por aire, incluso la modificación de la mente a través de ondas. Bueno, todo eso que él llamaba la guerra biológica, el protocolo de la muerte envasada. Y fueron precisamente sus últimos artículos muriendo en circunstancias extrañas. Hay como un velo negro, un velo que, como diría Santi Camacho, top secret, como lo que hoy sorteamos, que hace que, a pesar de que el tiempo transcurra, sea muy difícil hablar de estos temas. Ahora mismo, toda la prensa, todas las portadas del mundo, todas las fotografías, hablan de este hombre, que no hay más que ver una fotografía suya. Hace un par de años, un hombre apuesto, un hombre atractivo, ¿verdad, Carmen? Y ahora, ahora es un hombre cuyo cuerpo está reaccionando de una manera terrible, hostil, ¿no? Sí, además es que le ha desfigurado por completo el rostro y además le ha afectado a algunos de los órganos. Tanto el hígado, también la parálisis facial que ha sufrido y ese lagrimeo que decían, que sufre continuamente, constantemente. Pero sobre todo el físico es lo que alertó a los médicos. Porque con determinado componente, con determinado elemento venenoso, que es la dioxina, es el acné lo que produce, ese acné que ocupa casi toda su cara, lo que produce este elemento. Podemos hacer, antes de hablar y conectar con Santi Camacho, un breve resumen de lo que quizá muchos amigos todavía no sepan. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué lo han atacado? Se trata del líder de la oposición ucraniana, Víctor Yushchenko. Habló hoy, por primera vez en público, después de que se confirmara su envenenamiento. En su comparecencia ha pedido una investigación seria acerca de las causas y los autores de este envenenamiento, mientras el gobierno guarda silencio y todo esto poco antes de que comience la campaña para las elecciones del 26 de diciembre. Los médicos de Víctor Yushchenko afirmaron que fue víctima, en septiembre, de un envenenamiento con dioxina. Son sustancias químicas que se encuentran en el medio ambiente, subproductos de fábricas que emplean cloro o de incineradores, y que esta toxina probablemente fue administrada por vía oral. Además, alguien que está cerca de él, terceras personas involucradas en el acto, fueron en los que presuntamente le administraron esta dioxina. El acné clórico, que es como se llama lo que sufre Yushchenko, es el que presenta a este líder ucraniano, y es el efecto más ampliamente reconocido de alta exposición a la dioxina. Otros efectos son la disminución en el funcionamiento del hígado, y en altas dosis puede llegar incluso Iker a causar la muerte. Bueno, pues de todo esto, hace mucho tiempo ya hablaba Santiago Camacho en sus artículos, en esta sección, en el programa, y nos comentaba casos terroríficos. Santi Camacho, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Iker. Oye, todo esto a ti, de alguna manera, te suena, ¿no? Es decir, no te viene de nuevas, se ha sorprendido muchísimo la gente, la opinión pública, pero tú ya habías avanzado de historias muy concretas de envenenamientos a otras personas muy célebres, ¿no? Sí, sí, incluso, fíjate, este es uno de esos casos en los que, bueno, la teoría de la conspiración, a veces tan denostada, termina convirtiéndose en el umbral de la noticia. Hacía ya casi dos y tres semanas que se estaba en determinados círculos barajando la idea concreta del envenenamiento con dioxinas a Yushchenko. Y, bueno, que ahora mismo los doctores vieneses hayan dado esa confirmación a algo que, en su momento, además, es decir, que los racionalistas se tachó de historias de brujas y de historias conspiraméricas, pues, hombre, es de lamentar por el pobre señor Yushchenko, pero vuelve a ponerle manifiesto que no todo está tan descaminado en la teoría de la conspiración. El caso de Yushchenko no es único, ni muchísimo menos. Los servicios secretos de todo el mundo tienen un arsenal importante de elementos con los que contar para quitar de en medio a aquellos personajes que, por una bota de razón, les son incómodos, pero que no tienen ningún interés en convertirlos en mártires mediante lo que sería un asesinato abierto. Es aquello de las películas de mafiosos que dicen de que padezca un accidente. A veces no tiene por qué padecer un accidente, puede padecer una enfermedad, como en este caso. Y, pues, de este tipo de atenciones por parte de servicios secretos han sido víctimas importantes líderes mundiales de los que podíamos destacar, por ejemplo, a Fidel Castro o al líder independentista centroafricano Patric Lumumba en su momento, e incluso luego, posteriormente, otros casos igualmente yuculentos. Y, en ocasiones, el modus operandi llega a ser digno de la ciencia ficción, ¿no? Pues sí, la verdad es que estos mentes grises de los servicios de inteligencia, pues nada, tienen que envidiar a los mejores guionistas de Hollywood. Pues, por ejemplo, pensemos que hemos citado dos casos. El caso de Fidel Castro, pues, se trataba de explotar una afición de juventud que tenía el comandante, que era el submarinismo, era un pedernido aficionado a las profundidades, y existió el plan, que no pudo concretarse, no por falta de voluntad, sino por falta de acceso a los elementos necesarios, de contaminar con el vacilo de la tuberculosis el respirador de su botella de oxígeno, y, de esta manera, pues, que cayese, o bien gravemente enfermó, o incluso cayese víctima de la enfermedad. Otros casos más contundentes, pues, como el de Patriz Lumumba, sí se llevó a cabo y el atentado, entre comillas, fue fallido por el azar. A él le colocaron un pañuelo en el bolsillo de su americana, contagiado con una potente toxina, de tal manera que si se le hubiese ocurrido sonarse la nariz o limpiarse la boca con ese pañuelo, pues, hubiese caído fulminado prácticamente al momento. Afortunadamente ese pañuelo, afortunadamente para él, ese pañuelo nunca abandonó el bolsillo. Pero en manuales que existen y que se han desclasificado, los más antiguos, manuales de técnicas de asesinato, que hay de diversos centros de inteligencia, como puede ser la CIA, pues hay técnicas aún más imaginativas. Agentes del servicio de inteligencia penetren en la casa de la víctima, cojan su tubo de pasta de dientes, reemplacen esa pasta de dientes con otra similar, pero contaminada con isótopos radioactivos muy potentes, y ese uso continuo de un elemento altamente radioactivo en el cuerpo de la víctima, pues, casi de una manera absolutamente imparable, pues, le va a provocar un cáncer que le dejará como poco, 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 fuera de combater durante una buena temporada. Incluso me has hablado en alguna ocasión, Santiago, de maneras de actuar muy, muy refinadas y, como decíamos antes, dignas de película, pero de película gótica. Con un paraguas, meter una aguja en el pico de ese paraguas, y así, disimuladamente, en uno de estos encontronazos callejeros, poder dejar un hombre, bueno, pues, cao, ¿no? Sí, eso, además, sucedió en plena Guerra Fría, a principios de... a mediados, perdón, de los años 70, en Londres, era un disidente búlgaro que había desertado del otro lado del telón de acero, y parece ser que los servicios secretos de este país, o la KGB, pues, no estaban muy conformes con lo que pudiera revelar a los servicios secretos británicos, y en uno de los paseos que daba por Londres, pues, tuvo un encontronazo con un individuo, pues, vestido a la manera típica de la city londinense, con su impecable traje de raya, su bombín y su paraguas, solo que este paraguas también estaba dotado de una minúscula aguja, dotada de un veneno muy, muy, muy potente, con el que le dio un pequeño golpe, se disculpó, y, pues, este hombre, pues, apenas dio unos pasos y cayó absolutamente fulminado y, irremediablemente, pues, ya a punto de entrar en el hospital donde entró, pues, simplemente ya para fallecer. Sabemos, precisamente, de la relación causa-efecto porque, efectivamente, la autopsia posterior dio buena cuenta de la punción y de la presencia de la toxina y testigos presenciales, pues, dieron cuenta del encontronazo y, además, el caso, pues, fue muy célebre en los periódicos de la época y provocó airadísimas protestas por parte del gobierno británico. Un tema que se sumerge en las raíces profundas del mundo de la conspiración que consideramos muy interesante y que creo que, a pesar de lo trágico que es, que podemos profundizar mucho más en él. Sí, me gustaría, antes de despedirte, Santiago, tú que has tratado este tema y que lo has hecho en varias de tus obras, entre ellas Top Secret, sí me gustaría que me dijeras que, bueno, no solamente se está hablando de elementos muy concretos para envenenar, sino que habría como un ranking, ¿no?, un ranking de elementos que han sido más o menos utilizados por los determinados servicios oscuros que se manejan por el mundo y que deben ser los predilectos, ¿no?, porque algunos pueden matar instantáneamente, pero no menos cierto es que otros se incuban dentro del ser humano y van provocando un deterioro que es el que interesa en ese momento para que no sea evidente, ¿no? Efectivamente, se trata de que la relación entre la causa y el efecto sea lo más separada posible y que no se pueda establecer. En cualquier caso, ha habido, y de eso se tiene constancia fehaciente, ha habido grandes talentos de la ciencia médica, o no sé si llamarla médica en este caso, de la ciencia, a secas, trabajando para los servicios de inteligencia precisamente en el desarrollo de este tipo de elementos. En la CIA, por ejemplo, el doctor Stanley Goblio estuvo diseñando toda una panoplia de armas, de armas invisibles, de toxinas, de virus y bacterias modificados, de venenos, que incluso podían ejercer su función letal días o incluso semanas después de ser administrados, y realmente lo que no sabemos es cuánto de ese arsenal no se ha utilizado o bien se ha estado utilizando impunemente durante años y es tal su efectividad y su capacidad de disímulo que esas muertes han ido pasando como muertes naturales sin que nadie sospechara absolutamente nada. Santiago, seguiremos también con este asunto porque, como decíamos antes, es realmente inquietante. Un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente, Iker. La otra realidad. Milenio III. En la cadena SER. Mensajes que estamos recibiendo en ese 7640, ya sabéis, palabra clave. Milenio, sorteamos tres libros que cuentan pues todo esto que ahora mismo nos ha narrado Santi. Escalofriante. Lo que los gobiernos nos ocultan. Un amigo nos dice que estamos totalmente controlados, no tenemos vida propia. Jesús desde Pamplona, el poder es el mal del mundo. ¿Os acordáis de aquella sirvienta que envenenó a tantas personas? Creo que fue en Cuenca, nos dice Maribín. En Valencia, en Valencia. Se refiere a la terrorífica viuda negra, como la llamaron también. La persona que, al final, acabó siendo un icono, ¿no? De la España negra y profunda. Una señora que se llamaba Pilar Prades y que acabó ante el siniestro Garrotevil. Pero antes, y quizá lo recordemos en próximos días, porque vamos a hablar de esto, ¿te acuerdas, Carmen? Carmen, estuvimos investigando en envenenadoras que habían matado a su familia entera en España. Muchas de ellas fueron ejecutadas, ajusticiadas, pero como sobre la pena de muerte en España y muy poca información, algunas venían simplemente como iniciales. Imaginaos lo que es en la oscuridad ahí, viendo un archivo, Teresa G. Huelva, ejecutada en Garrotevil. Y precisamente, Carmen, esa macabra historia de que una de esas envenenadoras, la de Huelva, años 40, cuando fue el verdugo, fijaos qué cosas han pasado, el verdugo se da cuenta de que la envenenadora es su propia prima y tiene que ponerse un capuchón, una opa negra y ejecutarla ahí en el patio de la cárcel. Otro amigo nos dice, el arma más poderosa de los españoles en la conquista de americano fueron los mosquetones, fueron la viruela, el sarampión, el tifus, etc. Bueno, hay teorías, hay teorías contradictorias, como en todo eso, y aquí lo que es importante es indagar. Nos cuentan cosas, repetimos cosas a veces sin saber su origen y sobre eso hay mucha polémica. Parsifal de Alcañiz, todo el que intenta descubrir quién mueve los hilos del sistema, molesta. No sabemos en manos de qué locos estamos, nos dice Luis Sada. Creo que envenenar de esa manera es de ser muy retorcido. Pero tú te imaginas, Carmen, bueno, por ejemplo, te imaginas, hay nombres que dan miedo, los nombres simplemente, yo cuando he leído algunos de estos tratados, en nuestra biblioteca, Carmen, tú lo sabes bien, hay varios libros que es la zona que más miedo da, de armas biológicas, de, bueno, el agente naranja, el ciclón B, la tularemia, o sea, virus que pueden ir en esta botella, que tú los dejas, por ejemplo, aquí en el estudio en la cadena SER, que imagínate, y estos se transportarían por el aire, entrarían en tus vías respiratorias y reventarían tu cuerpo por dentro. Y eso, ¿quién lo controla? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabrica? Es un mundo tabú, es un mundo terrible. Mira, un estudiante de bacteriología, nos dice, es Paula, desde Valencia, nos dice que es estudiante de bacteriología y nos asegura que cosas peores, gracias por este tema, esto sí que da miedo. Oye, pues, nos gustaría, porque quizá preparemos un dosier especial, amigos, sobre todo lo que está pasando, y con informaciones que atañen investigadores del misterio en estos temas, y nos gustaría, Paula, que tenéis una dirección que es milenio3 arroba cadenaser.com milenio3 arroba cadenaser.com y si nos puedes orientar o dar unas pautas porque esto está creciendo mucho y toda la ayuda de los oyentes de Milenio 3 siempre es... Es el medio del programa y también hay una dirección postal y que vamos a recordarla porque hace mucho tiempo que no la decimos que es Gran Vía número 32, octava planta 28-013 de Madrid a nombre de Milenio 3. Paula, esperamos esa información, ¿eh? Yo creo que Napoleón fue envenenado y por eso iba con la mano en el estómago. No sé qué veneno puede ser. Da miedo pensar que los gobiernos puedan utilizar los nuevos conocimientos científicos con estos fines. ¿A dónde vamos a llegar? Creo que realmente los ciudadanos de a pie no conocemos ni la mitad de los avances tecnológicos de todo tipo, no solo los biológicos y vivimos tranquilos. Creo que los virus están ahí y los controla una parte secreta del gobierno ruso. Oye, Carmen, seguimos ahora, 7640, ya sabéis, tres libros de Top Secret, maravillosos, Santiago Camacho, siempre en el lado oscuro de la realidad, esa realidad que a veces muchos se ríen de ella y de repente cuando pasa lo que pasa como en el caso de Yushchenko, todo el mundo admite que sí, que ha sido envenenado. Yo de verdad me quedo con lo que me has hablado con Santi con esa imagen. ¿Tú te imaginas que vas por una calle? Pues por una calle neblinosa, ¿no? Como en Londres. ¿Te imaginas, eh? Cuando estábamos delante del British. Imagínate que viene un hombre con un sombrero, ¿no? Con esa especie de bombín inglés y una larga gabardina o gabán y va acercándose con su paraguas. Un paraguas con un pico al final, ¿no? Bien afilado. ¿Te imaginas lo que tuvo que ver este hombre? Bueno, yo por si acaso si veo alguno así por la calle no me acerco. Oye, la historia de los hombres de negro, pero profundizaremos dentro de todo eso. Fíjate, una amiga ahí que nos decía gracias desde Madrid. En Bulgaria sobre los años 60 se empleaban bolitas de ricina insertada a través de paraguas por la piel. Claro, el caso que contaba Santiago Camacho. ¿Qué manera más fácil de un atasco o un atalondramiento en la calle con un montón de gente delante de unos grandes almacenes, yo qué sé, y te viene un tipo extraño, ¿no? De cara un poco fascinerosa y te pincha ahí y tú ya no sabes lo que te ha metido. Es increíble. Por cierto, gran polémica en México, Carmen. Gran polémica imagino que todos los siguientes de Milenio saben el enigma del llamado misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que sigue siendo y del manto, ¿no? Cuéntanos, porque hay una noticia importantísima de última hora. Pues sí, el arquitecto Antonio Prado Cobos ha planteado nuevos enigmas en torno a la Guadalupana, que es el lienzo conservado y considerado de origen milagroso en México, en el que supuestamente fue la Virgen que dejó ese testimonio tras aparecerse al indio Juan Diego en 1531. Ahora Prado asegura que la Virgen de Guadalupe ha sufrido retoques de pintura, superposición de elementos simbólicos indígenas de México y una composición gráfica coincidente con las técnicas académicas del Renacimiento europeo del siglo XVI, pero también con ciertos criterios de diseño prehispánico basados en círculos y cálculos astronómicos. Según defiende el estudio hay elementos pintados en épocas posteriores como las nubes o los rayos dorados que rodean la figura de la Guadalupana. Pero no solo eso y que en estos momentos hay un gran debate en México ya que algunos expertos aseguran haber descubierto incluso una firma que podría ser la del autor del cuadro. Lo que no han podido dilucidar hasta el momento es el enigma de los ojos de la Virgen de Guadalupe ya que si se trata de una obra realizada por un pintor del siglo XVI ¿qué técnica utilizó para dibujar a 13 personas en apenas 7 milímetros que es lo que miden esos ojos de la imagen? Pero Carmen a ver si eres capaz en menos de 20 segundos para la gente que no lo sepa el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe una imagen supuestamente extrañísima no se sabe cómo está hecha tipo casi cara de velme o sabana santa para que no se entienda una imagen extraña y dentro de esos ojos ¿qué es lo que se ve? Pues dentro de esos ojos en la pupila claro esos ojos han sido analizados en innumerables ocasiones ya desde médicos hasta oftalmólogos incluso expertos en informática que son los que sacaron a relucir que había 13 figuras uno de ellos es un joven barbado que es al que se le relaciona con el indio Juan Diego o sea como si yo te miro a ti y dice una técnica esa de la muerte súbita y tú en tu ojo se quedaría reflejada como una fotografía la última imagen que tú ves lo que estás viendo en tus ojos yo te estoy mirando ahora mismo en los ojos y claro muy pequeñito pero me veo a mí y veo aquí las pantallas entonces como si se hubiera pasado en esa pintura efectivamente es la escena de cuando el indio Juan Diego va a mostrarle al obispo pues ese supuesto milagro unas rosas que le entrega esa supuesta aparición de la virgen y es en ese momento cuando se produce el milagro y se queda estampada la imagen de la virgen de Guadalupe en esa tilma en ese paño que es muy tosco es además de una tela de ayate de una especie de cactus que hay en México cuando se lo muestra y es justo esa escena la que se queda reflejada en los ojos de la virgen de Guadalupe en esa imagen y ahora la polémica es que esa imagen supuestamente misteriosa de por sí tiene retoques de pintura pero todavía no se explica lo de los ojos y la iglesia en México está dividida sobre todo a raíz de la canonización del indio Juan Diego del cual no se sabe siquiera si existió como nos suena esto a Belmez también siempre que haya un misterio o alguna cosa surgen momentos muy concretos teorías en contra y se monta la gran polémica ¿quién quiere esta polémica? bueno volvemos en unos segundos y escuchadme atentamente lo que viene ahora la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la SER 3 y 32 minutos 10,4 grados en el exterior de nuestro querido Estudio 1 de la cadena SER Javier Rodríguez ahí y ahora además por detrás ha aparecido un copiloto Geray Martínez que ha aparecido por ahí y están los dos ahí virando la máquina porque ahora vamos hacia otros mundos diferentes vamos a mundos que pueden llegar a ser bastante inquietantes porque ¿quién no se acuerda? Carmen ¿quién no se acuerda? ¿quién no ha visto? ¿quién no tiene el típico póster? ¿quién no ha visto en un libro? Es imagen de una mano una mano en la oscuridad y de esa mano de esa mano salen rayos salen diferentes colores ¿qué es eso? ¿tú has escuchado alguna vez hablar de la cámara Kirlian ¿verdad? ¿nunca hemos hablado de ella en milenio 3? no, la verdad es que no porque bueno es como las cámaras que te miden el aura que en algunas ferias esotéricas tú te sientas y te dicen lo bien o lo mal que estás depende de los colores que tenga ese aura la verdad no hay no hay no hay diría yo espectáculo más deprimente si un debate de la tele de misterio habitualmente pero no hay un debate o perdón una especie de conglomerado de cosas más horribles que ver uno de estos congresos y certamenes esotéricos ¿no? yo lo siento porque sé que igual no me hago muchos amigos pero claro ver esa concentración ¿no? de seres entunicados ¿no? y con unos aparatos totalmente trucados que te dicen que te leen el aura y la gente haciendo cola por meterse para que le coloreen ¿no? en base a photoshop una fotografía que triste es reírse la ingenuidad de alguna gente pero lo cierto es que esto tiene un origen como siempre que sí que es misterioso que sí que es digno de por lo menos ser investigado la cámara Kirlian nace en un momento en un punto de la historia y nace por los experimentos constantes de un matrimonio y nace cuando fíjate que historia más bonita ¿no? la propia salud de uno de los protagonistas empieza a ser el baremo con el que medir esas fotos a medida que el descubridor de la cámara Kirlian iba enfermando iban haciéndose fotografías y veían como esa aura o esa especie de de envoltorio de diversos colores ¿no? que aparecía en nuestra mano en nuestra cara en nuestro pie que aparecía en una hoja viva pero no en una hoja muerta que aparecía en un insecto vivo pero en un insecto muerto bueno pues esa aura del ser humano iba variando iba apagando sus colores hasta convertirse en negro cuando uno ya deja el mundo eso es muy curioso pero no hemos sabido porque no se ha avanzado realmente ¿qué se fotografía? ¿ves el aura? ¿es otro elemento desconocido? bueno pues se lo hemos encargado casi como en un diccionario para que sepamos todos un poco más a nuestro compañero Carlos Barroso es el archivo secreto la cámara Kirlian en los años 60 el matrimonio formado por Semion y Valentina Kirlian logró un descubrimiento que todavía hoy sigue sorprendiendo un procedimiento fotográfico que conseguía captar una aureola de colores alrededor de todos los seres vivos profundizando en su investigación los Kirlian consiguieron ver que el halo que rodeaba animales y plantas no siempre tenía el mismo color además tampoco era estático sino siempre cambiante constatado el hecho los científicos se pusieron manos a la obra para tratar de conocer la naturaleza de esos colores no resultó fácil y las teorías fueron de lo más diversas la principal conclusión fue que esa aureola no era una emanación del cuerpo físico sino una estructura de electrones e iones en estado libre los investigadores estaban convencidos de que se encontraban ante un cuarto estado de la materia distinto al sólido líquido o gaseo en el campo de la experimentación los científicos pudieron comprobar como una hoja recién caída de un árbol iba perdiendo su halo paulatinamente al mismo tiempo que se marchitaba al secarse por completo la hoja se quedaba sin líneas de color a su alrededor el propio Semyon Kirlian se convirtió en objeto de la investigación de una forma sorprendente comprobó como su aureola también llamada aura se tornó de un color oscuro diferente al que se había autofotografiado en otras ocasiones en poco tiempo Kirlian cayó enfermo después se pudo comprobar que un oscurecimiento del aura anunciaba un inminente empeoramiento de la salud con todas las dudas y las cautelas y con todas las preguntas que todavía quedan por responder lo cierto lo cierto es que lo cierto es que la cámara Kirlian supuso todo un avance en la investigación de la materia y en la búsqueda de respuestas sobre su comportamiento físico y paranormal y una noticia que un teletipo que Europa Press mandaba en el que hablan de la noche del miedo de Iker Jiménez pero en un tono curioso y al parecer Iker tu libro está removiendo conciencias nos pasó con tumbas sin nombre hace mucho tiempo y no es decirlo por decirlo porque Europa Press hace tan solo unos días hablaba del revuelo que estaba montando este último ejemplar la noche del miedo en un pueblecito español concretamente de la provincia de Badajoz donde hay una base aérea Talavera la Real porque una parte de la trama de este libro aunque también vosotros sois protagonistas porque parece milenio 3 lógicamente lo que hemos vivido aquí ocurre en ese pequeño pueblo bueno pues en el pueblo nos están llegando noticias alucinantes y muy positivas hay debate entre la gente viejos testigos militares muchos de ellos que estaban dispuestos a guardar silencio ahora después de leerlo calneído quieren quieren hablar y quizá para contar historias que tienen que ver con aquella especie de mujer la portuguesa o de figura que avanzaba con brazos en cruz en mitad de la oscuridad y que se apareció a un grupo de soldados soldados que dispararon contra ella pero hay mucho más muchas muertes muchas historias extrañas concentradas en ese lugar y en el pueblo y este fenómeno me gustaría seguirlo y contaroslo por supuesto está habiendo como decía Carmen una especie de mejor dicho torbellino o casi casi tifón que se lleva a algunos secretos que saca a otros la gente está discutiendo la gente obsesivamente está leyendo el libro allí en el lugar de los hechos y ya nos comunican varios informadores y colaboradores que nuevas pistas nuevas historias sucesos de otra gente que vio esa misma figura una figura a la que muchos decían que se le atropelló muchos hablan de una bendiga portuguesa imaginaos la escena un coche un vehículo esa curva frente a una tapia que luego fue base aérea y una figura que no pisa el suelo y que en sus brazos lleva un bebé que nos mira bueno la noche del miedo por cierto que no una noche del miedo sino una noche mágica se puede vivir en el lugar al que vamos a ir ahora mismo vamos a ir cambiando el tono porque le voy a pedir a Javi Rodríguez a nuestro técnico a nuestro compañero de la nave del misterio que me recuerde esto Javi escuchadlo bien porque esto es mágico estos son los cánticos todavía hoy se realizan en una zona absolutamente maravillosa donde la naturaleza sigue virgen donde los druidas los magos marcaron con una cruz y con viejos símbolos esos lugares de poder todavía quedan lugares de poder todavía están ahí vamos hacia uno absolutamente radiante esto es de la película Tasio vamos a recibir a Sebastián Vázquez y estos acordeones que escuchamos con ese lamento esa nostalgia nos indican un punto en nuestro particular mapa de la España sagrada Urbasa Sebastián Vázquez buenas madrugadas amigo buenas madrugadas nos vamos a Urbasa nos vamos a Urbasa ¿por qué lo has elegido en esta ocasión? bueno la tradición de los bosques sagrados la tradición de esos lugares donde todavía habitan los espíritus de la naturaleza y esa conexión brutal podríamos decir entre hombre y naturaleza quizá en Urbasa sea uno de los lugares de nuestra península donde es más potente daba la impresión de que todavía se guarda ahí un mundo ancestral ¿verdad? sepas más que ninguna otra parte o por lo menos en el norte de España muy significativo la verdad es que sí hoy todavía se pueden ver esas carboneras donde al ladito pastan todavía caballos salvajes y donde están todavía los pastores que pasan la mayoría del invierno ahí arriba haciendo queso por ejemplo hay que recordar que en euskera Ur significa agua y basa bosque y nuestra primera propuesta es llevarle a uno de los posiblemente ríos mágicos que hay en esa zona y en toda España que es el nacedero, así lo llaman allí, del río Urederra ¿cómo se va a ser a notar? nacedero del río Urederra en Urbasa ¿por qué? ¿por qué el viaje con Iquirei? pues porque hay todavía, sobre todo si va en esta época del año en esta época donde hay menos turistas donde todavía esos colores del otoño están ahí con toda su potencia donde es esas nieblas por las mañanas, sobre todo en esa zona y el contacto con la naturaleza será tremendo no se puede describir las lagunas de agua esmeralda, las cascadas ese sendero que nace, invitamos a tomarlo desde el pueblo de Boquedano dejar el coche allí, cerca del pequeño frontón, caminar y ya el sendero te lleva solo yo creo que lo estábamos viendo, amigos de Milenio 3 estábamos viendo esa Urbasa todavía como paraíso, niebla, lagunas verdes y vamos adentrándonos tras los pasos de Sebastián Vázquez ¿para encontrarnos con qué? ahí es un poco la percepción tratar de comprender cómo nuestros antepasados divinizaron la naturaleza quizá este sea uno de los lugares donde esa comprensión es inmediata ¿por qué consideraban esas fuentes, esos bosques, esas piedras como mágicas? porque uno lo puede sentir a flor de piel de un modo absolutamente potente y misterioso y sobre todo también el gigantesco impacto de la belleza es una zona donde tiene un fuerte arraigo el mito por ejemplo del Basajón una especie de señor de los bosques exactamente para esto cogeremos ahí, si hemos dejado el coche en Boquedano daremos un poquito la vuelta y entonces ya nos meteremos en la Sierra de Urbasa allí en cualquier recodo del bosque la invitación es dejar el auto, dejar el coche y perderse perderse en el bosque y ojo con perderse allí los lugares... lo que te puedes perder de verdad a mí me pasó porque ese silencio ese es un bosque básicamente de un alledo hay una invitación a encontrar lo que los antiguos llamaban los círculos de las hadas esos lugares donde, sin saber por qué o por lo menos yo no lo sé aparece un círculo en medio del bosque donde no hay nada más que las hojas secas del otoño y en donde se siente un silencio especial donde todavía se oye cuando caen las hojas tú fíjate el silencio y la invitación es perderse por esos bosques, esas piedras y conectar con el espíritu antiguo de esa naturaleza con esos ancestros hay que decir que toda la zona está plagada de monumentos megalíticos difíciles de encontrar y algunos, la mayoría, en muy mal estado pero la belleza, la magia de Urbasa sobrecogerá sin duda al viajero Hay un punto clave, un punto importante a donde hay que dirigirse después sin perder tiempo casi aunque disfrutando por supuesto del entorno a San Miguel de Alar, ¿no? Exacto, la montaña divina, la montaña mágica hay que pasar el bellísimo y con cuidadito el puerto de Lizárraga yendo desde aquí y llegar a la montaña de Aralar allí se encontrará solo en esa zona hay más de 40 dólmenes también, un menir ¿Qué significa esa afluencia? y siempre en todas las rutas que estamos haciendo contigo, Sebastián hay una presencia constante de dólmenes porque los antiguos sabían que ahí había algo especial Sí, efectivamente, era una forma de señalar un lugar sagrado era una forma de señalar un lugar donde la divinidad lo luminoso se percibía con más potencia que en otros lugares y así lo marcaban vuelvo a insistir que hay muchos de ellos que están en mal estado y ahí parte una carretera Aralar sube en dos carreteras yendo desde donde decimos hay que partir de una población que se llama, si no recuerdo mal, Ubarte Araquil y subir subir con el coche hasta llegar al santuario Este santuario tiene una leyenda de hace muchísimo tiempo de un penitente que había matado a sus padres Teodosio de Goñi que el papa, para espiar su culpa le carga de cadenas hasta que ya el perdón le llegase esas cadenas caerían se encuentra con una doncella el famoso dragón él le va dando las cadenas al dragón para que las vaya devorando y en un momento ya que no puede más invoca al arcángel San Miguel y allí se presenta con una cruz ese dragón es vencido y en memoria de esa esa épica epopeya se construye este este edificio sagrado estamos hablando del siglo XII y aquí digamos que tenemos dos cosas digamos una en el terreno de lo clásico que allí está uno de los retablos más hermosos del medievo y una pequeña estatua del arcángel San Miguel una estatua muy peculiar porque en vez de cabeza tiene algo que parece una escafandra aunque hay que decir que hoy si un viajero quiere encontrar buscar ver la imagen original no lo va a lograr está escondida pues cuéntanos yo he preguntado dónde está el original y me han dicho está escondido está guardado porque bueno temen que lo roben y desde mi punto de vista y no me queda menos que decirlo mi opinión es que cuando Juan nuestro buen amigo Juan García Tienza habló en sus libros de esa imagen extraña imagen seguro que fue muchísima gente preguntando por esta extraña imagen y yo creo que por eso la escondieron hay que decir que esta imagen es sacada o era sacada en primavera con un ritual específico visitaba en forma de saludador es decir dador de salud a toda la zona y a los enfermos esto se hacía en primavera y todavía se hace y hace un ceremonial el sacerdote donde bendice y hace plegarias a los cuatro puntos cardinales haciendo unas bendiciones y por último una curiosidad que el viajero puede hacer allí en la capilla mayor en el altar cerca verá a la derecha un agujero allí aparte de que dicen que si uno mete la cabeza se curan los dolores de cabeza dicen que todavía se puede oír la respiración del dragón pues ahí quedan los apuntes las anotaciones y sobre todo que luego cada uno interprete su propia ruta que para eso son estas indicaciones en el viaje un lugar además yo creo que clave un lugar realmente digno de ser disfrutado no solo con elementos heterodoxos sino con la propia naturaleza sí, sí la zona de Aralar y Urbasa Urbasa es un es de una como decimos es como trasladarte a otra época a otro tiempo y a otro tiempo ya diría hasta casi visceral orgánico es como si el organismo se perdiera en ese contacto con la naturaleza y se impregnara de una serie de salutíferas y bellas energías que todavía estos bosques sagrados tienen pues desde luego demos la oportunidad un lujo en esta época yo creo en esta época de ciudades industrializadas y de tecnología de volver a los orígenes Urbasa y San Miguel de Aralar gracias Sebastián hasta la semana que viene hasta la semana que viene Iker la otra realidad milenio 3 en la cadena ser la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser 3 y 52 y ahora nuestra nada del misterio va desalojando ese oxígeno de las turbinas que siempre están dispuestas a iniciar una nueva aventura oxígeno y a miséliar y siempre que ponemos esta música Iker aporrea un piano imaginario me dejo llevar poseído totalmente por la magia si pusiéramos una webcam como nos dicen los amigos del 7640 que pongamos bueno se verían los entresijos de milenio 3 algún día lo haremos a Iker alocado tocando el piano bueno en la página web en IkerGiménez.com en cuanto cambiemos ya que tenemos un tinglado ahí tremendo pero espero que en poquitas horas esté todo ya veremos ese vídeo con milenio 3 por dentro vamos con mensajes Manuel de Villena nos dice Iker visité la sierra de Urbasa tiene un encanto especial enigmático invito a que la visiten conozco Urbasa al milímetro y es uno de los sitios con más leyendas mágicas en su puerto se dice que aparece una chica joven en camisón nos dice Esther desde Navarra hola Iker y Carmen soy Alberto del Congreso de Cáceres fue un placer conoceros y charlar un rato con vosotros más panicada una guerra química que cualquier otra cosa un abrazo para toda la gente de Cáceres que bien lo pasamos ¿verdad? Lorenzo Milá Luis del Olmo Baltasar Magro qué fenómeno y qué amante del misterio Baltasar Magro y Chumari Alfaro qué maravilla de hombre algún día traeremos por aquí a Chumari hola Iker soy un antiguo militar profesional de Talavera ¿cómo? allí está un antiguo militar profesional de Talavera allí está la garita de la portuguesa donde se veía esa portuguesa en las guardias nos dice Luis desde Nerja la terrorífica garita donde se veía esa mujer sí señor Juanjo es de Madrid ¿a nadie se le ocurre probar una cámara Kirlian en un hospital? no es mala idea Sonia nos dice la dioxina no es un virus es uno de los tóxicos más cancerígenos que existen estaba muy concentrado en Agente Naranja empleado en Vietnam uff qué cosas de verdad que esto a mí me da un escalofrío nada más escucharlo fíjate además gente entendida en el tema enhorabuena por el premio nos dice soy escolta privado y una de las cosas que más se controlan son las comidas del VIP para que no lo envenenen es una amenaza qué curioso me interesa este testimonio o sea gente que tiene que controlar como los antiguos en el medievo los antiguos catadores ¿no? que tenían que espero que haya otros métodos y no tengan las personas ahora que probarlo bueno sí claro porque el catador caía culminado la pobre seguridad es el que se muere claro pero que todavía hoy siglo XXI hay esas técnicas malignas para meter algo en la comida y hay que estar muy atento y que es una de las fases importantes ¿no? de los que se encargan de la seguridad del próximo la CIA utilizaba balas de hielo con veneno dentro y no dejaban huella nos dice Jal desde Murcia balas de hielo con veneno dentro yo como me quedo sorprendido de lo que sabéis creo que dentro de mi poco hay que hacer ese dossier ¿no? ese dossier de la muerte química y todo lo que tiene que ver y ¿qué gente ha sufrido precisamente gente muy concreta estos ataques ¿no? qué miedo los hombres de negro de verdad en acción Sara desde Barcelona nos dice trabajo haciendo cristales y cada noche que os escucho rompo más de la mitad hacéis que todo tiemble va a ser malo para el negocio eso y eso que ya veis que hay programas que bueno van ligeros porque en Cáceres mucha gente se sustraba de los testimonios del programa del viernes no lo entiendo tampoco aunque claro a determinadas horas lo de siempre ¿no? como lo interpreta la gente el tío del bronce ¿eh? te acuerdas que volvió a sobrevolar milenio 3 el tío del bronce niño niño vestido de bronce que aparece en mitad de la oscuridad según dicen los testigos las urdes año 42 con un gorro de militar antiguo que maravilla de descripción ¿eh? y lo que más me inquietaba a mí que el testigo empezó a echar la frase que pudisteis escuchar grabada gorgozones de sangre cortada por la boca y luego murió de miedo tremendo Manolo desde Alicante nos dice Napoleón tenía un cáncer de estómago pero es cierto en su pelo analizado hace 5 años tenía restos de arsénico o sea que un oyente 7640 le responde otro oyente muchas veces estos temas al parecer tan fantásticos pasan desapercibidos sin darles la importancia que merecen olvidando que pueden acabar con muchas vidas está claro que la ansia de poder corrompe al hombre a partir de ahora estaré atento cuando me sirvan algo en los bares nos dice Antonio de Alcalá que la conspiración no llega tanto porque si no no se va a poder vivir en ningún sitio Nuria desde Sevilla cada vez me da más miedo lo temporal y tangible que lo extraterrestre e invisible las conspiraciones políticas vienen de la antigüedad soy historiadora pues tiene toda la razón yo tengo esa misma idea pero también voy a ser sincero eso lo pienso por ejemplo ahora aquí en el estudio tranquilamente con los amigos y yendo a la nave del misterio sin ningún problema pienso sí que lo terrenal da más miedo aunque también cuando te encuentras en algunos lugares en algunos sitios alguno que me sello como algún camposanto que hay por ahí uno todavía siente ese miedo ese miedo visceral ese miedo interno esa especie de de pequeña alarma que todos llevamos dentro y que te dice sientes un miedo que no es el miedo precisamente a lo físico a que te vayan a hacer daño es un miedo que se aparezca algo a que algo te rompa todos los esquemas y ese miedo pues lo puedo asegurar existe vamos con los tres ganadores de ese libro Top Secret lo que los gobiernos nos ocultan escrito por Santiago Camacho y editado por Edad uno de los ejemplares va para Hugo de Castellón que nos dice me da más miedo esto de los virus que cualquier psicofonía y mira que con estas lo paso fatal gracias por alertarnos de lo que mueve el poder Mónica es de Albacete otro libro para ella a mi me hicieron una foto de Laura y la verdad no dieron ni una me pareció un timo aún me acuerdo de los 10 euros suele pasar y Delfonso gracias por acordaros de la Sierra de Urbasa mis abuelos vivían cerca de allí y contaban historias alucinantes lugar mágico donde los haya la Sierra de Urbasa de verdad que si podemos reivindicar ese turismo distinto ese turismo que va a lo ancestral y que vosotros mismos con las pistas de Sebastián Vázquez podéis ver en los dólmenes podéis leer esos capiteles que ya hemos bueno nos hemos olvidado de ese lenguaje controlamos internet controlamos los satélites pero hemos olvidado la interpretación del hombre antiguo que era muy sabio y que sabía por qué se enterraba los muertos en un sitio por qué las diferentes culturas lo hacían de esa forma seguiremos indagando en varios temas como siempre la nave del misterio se retira a su hangar y vuelve de nuevo el viernes llena de fuerza llena de ilusión llena de búsqueda feliz semana amigos un abrazo muy fuerte no ¡Gracias!